Es momento de ponernos bien calentitos en nuestro expreso de primera mano. Información de primera mano, oiga, vamos a hablar de una gran actriz e ícono sexual en los años 60's. Me refiero a la gran, gran señora Isela Vega, que, ¿quién creen?, fue reconocida este fin de semana en la vigésima edición del Festival Internacional de Cine en Guanajuato, esto por sus 60 añotes de trayectoria artística. Además, lo que más le gustó a la gente fue que empezó a recordar algunas anécdotas con grandes luminarias, como ahí le va Cantinflas y Mauricio Garcés. A mí me hubiera encantado que nos platicara cuántos corazones rompió la señora, porque aquel cuerpo y aquel rostro que lucía era maravilloso. Cambiando de información, el 18 de noviembre de este año se cumplen ya 100 años de natalicio de Pedro Infante, ¡ay, qué rápido! Por esa razón el escritor Francisco Javier Millán presentó el libro Se sufre, pero se aprende. Esto fue basado en la vida y trayectoria del actor. La frase del título fue tomada en la cinta Nosotros los Pobres, papel de placa a mí me encanta, y muchas de las anécdotas que aparecen fueron contadas por las exmujeres del ídolo Guayamachil. Imagínense cuántas no fueron. Ahí les va. Lupita Torrentera, Inma Dorantes y Maralisa León. No sé qué pensarán ustedes, pero les apuesto que si amorcito corazón quería algo más que un beso mordelón, yo creo que sí. Y en otros asuntos, Alejandro Fernández, ¡ay, les quiero contar esto! Porque el fin de semana dio mucho de que hablar en su Instagram por una fotografía que subió luciendo un look pues algo desafanado, algo que no nos tiene tan acostumbrados el potrillo. Ahí les va. Era un suéter holgado y unas bermudas negras, y los comentarios no se hicieron esperar, desde los que apoyaron hasta los que se burlaron. Pues los potrillos nos tienen acostumbrados a lucir impecable en traje, y obviamente muy acá, muy ejecutivo, muy fashion. Y ahora nos salió con esta cosa. Se pasa la raza. Muchos de ellos estuvieron diciendo que les encantó, y los otros le estaban diciendo que ya no era el potrillo, que era la potrilla. ¿Cómo? ¿Qué les parece, mi querido Gus? ¿Cómo dio vuelta mi querido Alejandro Fernández con estas fotografías? Que se vista como él quiera, hombre, se vale, ¿no? Mira, Alejandro Fernández... ¡Gracias!